Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una mañana constante Y un acuarela esperando verte Pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Y susurrame en tu silencio Y susurrame en tu ropa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me miró y la miré Sonrió y le sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí